Mi padre, ya se puede imaginar, bueno, estaba acostumbrado por su profesión, conocía la vida de Faro ya, mi madre también se adaptó muy bien, lo que pasa es que mi padre el pobre estuvo un poco en el aire con esto de la represalia, no le hicieron nada afortunadamente, pero estaba pendiente, si podían hacerle alguna cosilla, pero afortunadamente no. Y allí estuvimos pues siete años, lo que pasa es que Alegranza, bueno, para los niños basta que se adapte uno al ambiente que corresponda, y nosotros lo pasamos muy bien. Mi hermano Manolo, por ejemplo, el pobre que murió ya, dejó dicho antes de morir que sus cenizas se las arrojaran en Alegranza. Antonio, pues también tenía unos recuerdos maravillosos. Allí era un vergel. Había otro torrero, había dos torreros, había dos torreros. En un tiempo estuvimos solos, sí. Luego había, en la parte opuesta de la isla, había un cortijo que sembraba en la isla de Cebada y tenía cabras y eso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, era un hombre, mis padres, mi madre también, pero mis padres que era el que lo compraba, lo adquiría, era un hombre muy dado a la lectura. Tenía cantidad de libros, de libros de aventuras, libros de consulta buenos y, bueno, tenía todos los episodios nacionales de Benito Pérez Aldó, tenía de St. Grey, que lo vi nombrar hoy precisamente, el camino del arco iris, la isla misteriosa de Stevenson, me parece que era, ¿no? Y allí leíamos nosotros como, vamos, lo que queríamos. ¿No había en el colegio? No, no, allí no había en el colegio. Lo único mis padres mismos nos daban algunas lecciones de conocimiento elementales, ¿no? El sistema de alumbrado del faro era muy sencillo, ¿no? Y la verdad que daba muy poca lata, prácticamente nada. De manera que allí teníamos el tiempo libre, luego la naturaleza, aquella virgen, aves, pardelas, guinchos, de todas las cosas esas, la vegetación, que aunque era una isla algo seca, pero había, qué sé yo, la vegetación como aquí, como medio parecido a lo del país de la corona, había entabaibas y, ya digo, los niños nos divertíamos allí de una forma bárbara. Tanto es así, tanto es así, que esto muchos no lo creen. Pero cuando yo ingresé en Faro, y cuando hice mi estudio de Faro había que ir a Madrid, la ilusión mía era volver a Alegranza. Y desde que pude fui, ¿eh? Pude pedir a Pechigueras, que allí no fue fatal, por cierto, allí murió mi padre incluso. Pero toca la casualidad de que me enteré que había un compañero en Alegranza que quería marcharse de allí porque no estaba bien con el otro. Entonces yo aproveché, le escribí para hacer una permuta, lo consultamos con los jefes, nos la concedieron, yo me marché enseguida a Alegranza y de allí no salí nunca más. Bueno, gente de La Graciosa, pescadores de La Graciosa iban con cierta frecuencia, incluso se quedaban allí. Mi padre le permitía quedarse en una chocita que había por al lado. Estaba también el medianero de la isla que era el que representaba al jefe. Me vivía allí con la familia, claro. Estaba algo distante, a unos 4 kilómetros y pico. Había un servicio establecido, un servicio oficial por el Estado, naturalmente, que partía de Las Palmas, no sé si ustedes conocieron a don David, el Bartolo. El Bartolo era un velero, bueno, un velero bastante grande y en él íbamos nosotros y veníamos y iban ellos a llevarnos los suministros, ¿no? Entonces partían desde Las Palmas, el Bartolo, pasaba por los faros toda la isla, Andía, Tostón, precisamente, Pechiguera y Alegranza. Cada quince días, en teoría, porque a veces se metía un mal tiempo y había que esperar a lo mejor cerca de un mes, o a lo mejor venía un poco antes a veces. Me acuerdo de cuando se metía un brisote, como decimos aquí, una brisa fuerte, que alcanzaba, la brisa que ya alcanzaba a lo menos 80 kilómetros por hora, la velocidad. Pues entonces aparecían, de estas aves que se ven con frecuencia en televisión, el frailecillo, Fratercula Ártica se llama, y aparecían los pobres bichos montones que el temporal los agotaba, los rendía, aparecían muertos, medios vivos, más vivos a veces, pero aparecían montones. Los alcatraces, los alcatraces que es un ave muy potente, blanca, grande, era una maravilla verlos volando, lanzándose a coger la presa, ¿no? Van volando así a unos 50 metros de altura y de repente, se lanzan los guinchos, guinchos, había unos nidos, unos cuantos nidos, y los sigue habiendo. Mi padre pidió, ya éramos granditos nosotros, él comprendía que requeríamos estudios, otra clase de vida, y pidió para Peñiguera. En Peñiguera nos fue fatal, allí murió mi padre precisamente. En aquel entonces había necesidad bastante, en alegranza teníamos abundancia de comida, lo que queríamos. Había comida la que queríamos, de la propia isla, teníamos cabra, que hacíamos queso, tomábamos leche, el gofio por supuesto lo teníamos, y pescado el que nos daba la gana, pescado el que nos daba la gana. Incluso cuando fui yo ya de mayor, mi mujer decía, Agustín, vete un momento ahí abajo, ahí al lado del embarcadero, y coge unos pescaditos. Iba uno con la caña, a la media hora ya tenía cabrillas viejas, esto, lo otro, había una cantidad de comida asombrosa. Llegué aquí, después ya ingresé yo en Faro. Fui precisamente, la única vez en mi vida fue a un colegio oficial, fue en Arinaga, en Telde, porque estábamos en Arinaga, pero mi padre se puso una casita en Telde, y me acuerdo que fui una semana, el maestro era jorobado y se llamaba Don Anacleto, me acuerdo de eso. Después aquí pues, aquí estuve dando unas clases particulares con gente de aquí buena, y cuando me decidí a ingresar, adquirir el título de guía turístico, pues tuve que hacer el graduado escolar. Lo hice pronto, me lo regalaron casi. Eran amigos míos, los valencianos, los libros han sido de toda la vida para mí, una cosa importantísima. Me acuerdo precisamente, bueno, claro, novelas. Primero, como niño, pues cuentitos más asequibles para uno, pero ya en alegranza mismo de muchachos, ya digo, yo salí de ahí a los 15 años, ya leíamos todas las obras de Julio Verne, me las leí. Y allí nos leímos, pues, no solamente novelas, sino incluso, ya digo, porque mi padre tenía libros de consulta magníficos, diccionarios por supuesto, los pueblos de la tierra, era un volumen grandísimo, y zoología, geología. Aquí tuve un par de empleadillos con Emilio Sáenz, pues estuve empleado con él de pasante unos meses. Él estaba empeñado en que siguiera, pero a mí no me gustaba aquello. Entonces, desde que tuve la oportunidad de salir al concurso de una convocatoria de faros, me fui como embalado, vamos. También estuve de comisionista con doña Dolores Pérez, una tía de Enrique Pérez Parrilla. Él tampoco se me daba nada bien. No dije para comisionista, no sé. Ella representaba diversos artículos y yo iba por ahí proponiéndolo. Estuve yo, estuvo mi hermano Manolo y mi hermano Antonio también estuvieron. Pude reunir el dinerito que hacía falta, me fui a Madrid. Las oposiciones eran allí en Madrid, había que estudiar. Había una academia especializada en estudios de faros, allí me fui. Y saqué el número. El primer destino mío fue el faro de Teno, en Tenerife. Sí, porque, aunque en esto de faros, en ese entonces, había la posibilidad de que uno pidiera donde quisiera, siempre que saliera a concursos... ¿En la zona de Canarias? Sí, donde fueran, en toda España. En el boletín oficial del Estado salía una lista de puestos de trabajo, de faros libres, ¿no? Y, entonces, uno pedía. Y, por rigurosa antigüedad, si yo era el más antiguo en pedir determinada señal, pues, me la daban, o el que fuera. Y, pero al principio, no. Al principio, una vez que ingresaba uno en faros, era obligatorio ir al destino que le señalaran a uno. Y a mí me designaron este de Teno. Allí estuve un par de añitos, allí me casé. Y luego, ya digo, salió a concurso el faro de Pelleguera, lo pedí. No lo pidió nadie más antiguo que yo. No el de Pelleguera. Estuve primero en Pelleguera. Y después de allí pasé por Permuta, con Alegranza. En Alegranza he estado, pues, vamos a ver. Estuve desde que ingresé en el año 52, me parece que fue. Hasta que me jubilé. Hasta el año 91. Pero, no, siempre no. Porque resulta que estuve hasta el año 68. Entonces, sí, vivíamos allí. Estábamos al frente de la luz allí. Éramos dos torreros, dos compañeros. Y teníamos la mitad del tiempo libre. Eran cuatro meses allí, cuatro meses fuera, cuatro meses allí, cuatro meses fuera. Éramos dos compañeros. Y entonces, en el año 68, se automatizó el faro. Y se anuló la residencia del personal allí. Y entonces veníamos aquí. Estábamos viviendo aquí fijo. Íbamos cada 15 días a hacer una revisión. Pero a poco de esto nos fueron añadiendo luces de aquí de Recife. También se automatizó el faro de Pelleguera. Se formó una agrupación. Y, claro, vivíamos aquí. Pero teníamos que atender un montón de luces, de señales marítimas. Todas. Bueno, de señales marítimas, ¿eh? Sí, sí. Porque en los muelles, las boyas esas de entrada, esos sí son de señales marítimas. Pero a luces generales, no. Cuando me dio más por profundizar en las cosas de Lanzarote, en el pasado de Lanzarote, en el pasado y el presente, no en la naturaleza, fue cuando me dediqué a... Me dio para aprender el inglés y el francés yo solo. Oye, en alegranza. Entonces llegué aquí. Lo usé muchísimo con clientes de aquí, de Lanzarote. Bueno, yo me entendía perfectamente con los ingleses y con los franceses, como es lógico. Teníamos los transistores, que se oía perfectamente. Así que radio también teníamos, como es lógico. Al llegar aquí, se enteraron los de Castito, o don Casto, como le llamábamos antiguamente. Luis, pues el pobre, que después se tuvo un accidente y murió ahí. Me dijo... Bueno, me lo dijo el padre. Dice, Payaré, ¿usted estaría dispuesto a salir con algún inglés o francés? Vamos a probar, a ver qué tal. Pues salí con una pareja de ancianos norteamericanos. Me fue estupendamente bien. Llevamos en el taxi, en el coche de don Casto, que tenía para el turismo. Yo iba con Luis, el hijo de don Casto. Don Casto Castito lo decía a todo el mundo. Fue representante de la Wagon Liz Cook, la agencia de turismo esa, ¿no? Íbamos a la Montaña del Fuego, también, por ahí. Yo le he puesto, y lo digo, además le he puesto nombre a un par de montañas, por lo menos, de Lanzarote, sí, porque no tenían nombre. Pero la inmensa mayoría de ellas tenían nombre popular, y yo los recogí. Yo he subido a todas las montañas de Lanzarote sin dejar ni una hasta lo más alto. La toponimia de la isla de Lanzarote, me imagino que la del resto de las islas también, ha sido un desastre. Porque los mapas oficiales, que son los mapas militares, ¿no? Los que habían de los años 80, 86, 85, 86, por ahí. Entonces resulta que esos mapas fueron hechos, la toponimia recopilada, recogida por militares, que venían aquí, ni conocían el habla nuestra, que no hay muchas palabras, que hace falta ser de aquí para conocerla, ni tenían ese gran interés y no lo hacían por obligación. Y en efecto, ya hablé con algunos de ellos, me lo confirmaron que había sido así. He procurado recoger todos los datos máximos, ¿no? Todo lo que he podido. ¿Por qué se llama así? Y todos los datos posibles sobre el lugar ese. Que no se recogió mucho. Son nombres antiguos, la mayoría de ellos, que los mismos vecinos del lugar allí, no tienen ni idea de que pueda venir. Tengo pendiente, el Cabildo me va a publicar un diccionario de topónimos, precisamente, que dicen que lo van a publicar, pero no veo que hagan nada. Y entonces yo lo que hice es meterlo también en mi blog. Ahí está. Ahí está la disposición de quien quiera. No dejo de comprender que soy un simple autodidacta y la gente inteligente sabrá valorar si está bien o si está mal. Uno lo encuentran bien, otro lo encuentran bien. Yo acompañé a María Carla y el célebre Bonazzi. Salí con ellos. Pues esta gente estuvieron aquí en Canarias, estuvo en Gran Canarias, precisamente. Y salieron en la prensa como noticia. Luego desaparecieron un día, que fue cuando estuvieron aquí. Los de aquí no se supo nada. Bueno, hicimos las excursiones normales, fuimos a la Montaña del Fuego. Me acuerdo que creo que fue la primera vez que vi una máquina fotográfica de esas que ya también ha pasado ya la historia. Que salía la fotografía en el momento. Polaroid. Me llamaron para acompañar a Hussein, el rey de Jordania. Lo rechacé. Lo rechacé porque no me gustaba salir con personajes esos que pudieran tener un atentado, que se yo. Y no quise ir, no quise ir. Que, por cierto, luego después los vi allí en la Montaña del Fuego. Se llevó un susto al pobre rey cuando echaron el agua. Cuando salió, ¡oh! Y su sobresalto no pudo quitarlo.